La vida y el triste final de Sidney Green Street Green Street nació el 27 de diciembre de 1879 en Sandwich, Kent, hijo de Ann y John Jarvis Green Street, un curtidor. Tenía siete hermanos. Se fue de casa a la edad de 18 años para hacer fortuna como plantador de té de Ceylan, pero la sequía lo obligó a cerrar el negocio. Comenzó a administrar una cervecería y para escapar del aburrimiento tomó lecciones de actuación. El debut de Green Street en el escenario fue como un asesino en una producción de 1902 de Una historia de Sherlock Holmes en el Teatro Marina Ramsgate en Kent. Hizo una gira por Gran Bretaña con la compañía sespiriana de Ben Greed y en 1905 hizo su debut en la ciudad de Nueva York en Everyman. Apareció en obras de teatro como una reposición de As You Like It de 1914. Apareció en numerosas obras de teatro en Gran Bretaña y Estados Unidos, trabajando durante la mayor parte de la década de 1930 con Alfred Lund y Lynn Fontaine en el Theatre Guild. Sus papeles teatrales iban desde la comedia musical hasta Shakespeare y años de actuación tan versátiles en dos continentes le llevaron a muchas ofertas para aparecer en películas. Green Street y Peter Lorre en El Halcón Maltés de 1941 Green Street en Across the Pacific en 1942 Green Street y Humphrey Bogart en Casablanca en 1942 En 1941, Green Street comenzó a trabajar para la Warner Bros. Su primer papel cinematográfico fue como Casper Gottman, el hombre gordo, coprotagonizada con Humphrey Bogart en El Halcón Maltés. En Casablanca de 1942, Green Street interpretó al corrupto propietario de un club, Sr. Ferrari, por el que recibió un salario de 3.750 dólares por semana, equivalente a 60.179 en dólares de 2020, por siete semanas de trabajo. También apareció en Background to Danger en 1943 con George Raft Pasaje a Marsella, que reúne con Casablanca a las estrellas Bogart, Peter Lorre y Claude Rains La Máscara de Dimitrios en 1944 Los Conspiradores en 1944 con Hedy Lamarr y Paul Henry Cantina de Hollywood de 1944 Conflict de 1945 Nuevamente con Bogart Tres Extraños en 1946 En las dos últimas y en La Máscara de Dimitrios recibió la máxima facturación Tuvo papeles dramáticos como William Makepeace Tucker Ray en Devotion en 1946 Y actuaciones ingeniosas en Comedias Locas como Alexander Yadley en Christmas in Connecticut en 1944 Cerca del final de su carrera cinematográfica Actuó junto a Joan Crawford en Flamingo Road de 1949 Después de un poco más de ocho años La carrera cinematográfica de Green Street terminó con Malaya También en 1949 En la que fue catalogado en tercer lugar Después de Spencer Tracy y James Stewart En esos años trabajó con estrellas que iban desde Clark Gable Hasta Abba Garner y John Crawford El autor Tennessee Williams escribió su obra de teatro en un acto The Last of My Solid Gold Watches con Green Street en mente Y se la dedicó Durante 1950 y 1951 Green Street interpretó a Nero Wolf en el programa de radio Las nuevas aventuras de Nero Wolf Basado libremente en el genio detective rotundo creado por Rex Stout Green Street padecía diabetes y la enfermedad de Bright Un trastorno renal Cinco años después de dejar el cine murió en 1954 en Hollywood Debido a complicaciones de ambas condiciones Está enterrado en el Forest Lawn Memorial Park Glendale, California En el área Utility Columbarium del Gran Mausoleo Inaccesible al público Le sobrevivió su único hijo John Ogden Green Street De su matrimonio con Dorothy Mary Ogden El actor Mark Green Street es su sobrino, nieto Muchas gracias por escuchar la historia de la vida de Sidney Green Street Les deseo a todos buena salud y felicidad Y nos vemos en los próximos vídeos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!